Aleluya, Aleluya, Aleluya Estas son las cosas que me hacen olvidar Una lágrima en la mano, un suspiro muy cercano Una historia que termina, una piel que no respira Una nube desgarrada, una sangre derramada Aleluya Quince gritos que suplican, una tierra que palpita La sonrisa de un recuerdo, la mentira de un te quiero Una niña que pregunta, unos cuerpos que se juntan Aleluya Mil silencios de un olvido, un amor que se ha perdido Tres guirnaldas en el pelo, el aliento de unos besos El perdón de los pecados, unos pies que están clavados Aleluya La razón de la locura, una luz de luna oscura Unos ojos en la noche, una voz que no se oye Una llama que se apaga, una vida que se acaba Aleluya Estas son las cosas que me hacen olvidar Este mundo absurdo, él no sabe a dónde va Una madre que amamanta, tengo seca la garganta El dolor de un tiempo abierto, un mañana siempre incierto El sudor de una frente, el dolor de aquella gente Aleluya Una llaga que se cierra, una herida que se entierra Unos labios temblorosos, unos brazos calurosos Dos palabras en la arena, una ola se las lleva Aleluya Un reloj con treinta horas, el cartel de no funciona Una piedra en el vacío, otra piedra en el sentido Una lluvia en el alma, un incendio en las entrañas Aleluya Unos pasos sin destino por cuarenta mil caminos Una corda disorante por infierno sin el dante Unas flores en mi tumba siempre, nunca, nunca, nunca Aleluya Estas son las cosas que me hacen olvidar Este mundo absurdo, el no sabe a dónde va Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, 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 aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya